Música Música Hola, buenas tardes. Somos el Tafor Cálida. Hoy nos encontramos a las puertas de la asociación de vecinos Garajonay a ritmo de ensayo y con el grupo Lomas Paloma aquí dentro donde ellos suelen ensayar. Buenas tardes, señores. ¿Qué opina usted del domino, señor Juan, como capitán del equipo? Domino. Faro Duna. ¿Tiene usted la mayoría de contestarlo? ¿Cómo va el Faro Duna, por favor? Faro Duna va de capa caída. ¿De capa caída? ¿Por qué? De ida, no capa. Porque los resultados no acompañan, porque la gente no son de galas al equipo, porque hay problemas en afición. ¿Cuál es el motivo? ¿El motivo es porque los resultados no acompañan? Bueno, bien se ha dicho, caballero, que todas las veces no se puede ganar ni todas las veces perder. Espero que la suerte cambie un poquito y salgamos de ahí, de la zona casi última de la clasificación, que es lo que estamos, ¿no? Estos señores son jugadores de primera división. Esto es una competición oficial en la isla de 17 equipos, de bastante, digamos, de varios municipios de la isla. De varios municipios de la isla. Este es el amigo José, juega en San Purruño, Más Paloma. Un gran equipo. Bueno, por cosas ajenas se ha pasado para este club, pero es un gran jugador también. Aquí este otro señor, Roque, es un jugador importante en el club. A veces se mosquea un poco, pero bueno, como todo el mundo, luego se nos quita. Se nos quita. Un gran jugador también y un gran compañero, igual que aquí Pepe Ravelo. Otro gran compañero del club. Yo, bastantes años acompañándolo en la, digamos, en la alineación que jugamos diariamente en el club, estrenando y todo esto. Y buen compañero. Y aquí, como digo, el capitán del equipo, señor Juan. Ya no es solo que juega, sino el problema de llevar el equipo en sí, que cuesta trabajo. Cuesta trabajo porque siempre hay desconformidades, como en todos los juegos. Unos quieren una cosa, otros quieren otra. Pero bueno, esto poquito a poquito se va arreglando. Este es un fichaje internacional, es colombiano. Este tiene doble nacionalidad, colombiano y canario. Pero es un gran jugador dominó también, aunque a veces el compañero lo obliga a jugar más de lo que él sabe. Pero es por el bien de él para que el día de mañana, en un futuro próximo, sea la pareja de él. La pareja de juego, de juego, de juego, de juego. Aquí este amigo también, Juan Santana. Aunque usted lo vea así que parece que no quiere que le grabe, pero después en el fondo es una gran persona. Es muy inteligente y compañero de todo el mundo. Y Faustino, que le voy a decir del amigo este, que es el puntal del equipo. Es el puntal del equipo, dentro y fuera. Una gran persona también, y un gran jugador. Y por aquí tenemos a Felipe González, bien conocido en Canarias por ser luchador en su momento. Y puntarse de la lucha canaria. Y hoy jugador de fútbol. De dominó. Y de dominó. El deporte le encanta, cualquier tipo de deporte lo hace. Y el Prologo es un amigo de todo el mundo. Muy serviciado. Si él puede, alguien le pide un favor, si está en sus manos, lo hace. Casi siempre. Y el señor Martín, ¿por qué le digo a este señor? Un pilar del equipo. Este es un pilar del equipo. Y el compañero no está aquí, pero vamos. Es un pilar, de verdad, que es una gran persona también. Y con esto, pues ya conoce un poquito de lo que es el dominó, la familia del dominó. Y yo, como quien digo, soy el cascarraba del equipo. El que les pone todo a punto. Para el transfusionamiento. Pero, más o menos, lo que quiero decir es que siempre estamos bromeando. Mi nombre es Germán. Ahora vamos a entrar aquí en la cafetería de la asociación. Aquí nos encontramos al compañero José Antonio del Tafor y Anastasio Moreno también. Buenas tardes. Nos encontramos en el centro de ensayo, donde ensaya Los Maspalomas. Y vamos a resumir la historia, digamos, de Los Maspalomas. De su momento. Ellos eran 11 hermanos y unos cuantos hermanos formaron el primer grupo llamado Hermanos Moreno. Después ya se fundó con otro grupo. Ya cuando se vino para Los Maspalomas, pues formaron un trío que nosotros conocemos por trío Los Maspalomas. Ellos, bueno, tiene 8 grabaciones. 8 grabaciones, Anastasio. Sí, sí, 8 grabaciones hicimos. En los años 78, por ahí, y 80. Y así estuvo los tríos Los Maspalomas, estuvo hasta el año 97, ¿no? Sí, o quizás algo más, por ahí. Y después, pues, el grupo se barató y hemos formado una barranda con el mismo nombre, Los Maspalomas. Bueno, pues, nada, vamos a empezar ya, bueno, son cinco componentes, como puede ver aquí. Tenemos dos guitarras, una mandurria, el bombo, el tambor, y, bueno, tres guitarras. Son tres guitarras. Falta un timple. Falta un timple aquí. Falta un timple. Bueno, pues, bueno, pues, vamos a dar comienzo a ya este ensayo y espero que ya sabemos un poquito más de Los Maspalomas y espero que les gusten. Venga, gracias. Vamos. Salta un timple. Paspalomas, Paspalomas, Junto a ti yo quiero estar. Paspalomas, Paspalomas, Junto a ti yo quiero estar. Paspalomas, Junto a ti yo quiero estar. Paspalomas, Rebonita, Eres tu reina del mar. Paspalomas, Paspalomas, Junto a ti yo quiero estar. Paspalomas, Paspalomas, Junto a ti yo quiero estar. Paspalomas, Junto a ti yo quiero estar. Falta un timple. Paspalomas, Junto a ti yo quiero estar. La playa de las pahomas son de belleza sin par, como a pez que las contendrá, nunca habrá por la humildad. La sucia bella, rata florida, guapa y toqueta salió. Más palomas, más palomas, a ti yo quiero estar. Más palomas, más palomas, junto a ti formar mi hogar. Más palomas, muy bonita, eres tu reina de más. Si es más palomas, tú vives, vivirá felicidad. Más palomas, más palomas, a ti yo quiero estar. Más palomas, más palomas, a ti yo quiero estar. Más palomas, más palomas, a ti yo quiero estar. Más palomas, más palomas, más palomas, a ti yo quiero estar. Con su ángel y su lugar, por su centro siempre azul, y su parte blanca espuma. Con su ángel y su lugar, con orgullo de la canabial, desde la orilla del mar, a la bella tiramana, todo que habla en montaña, de palmeras y vinar, que se empecen con la brisa, todo que habla en montaña, de palmeras y vinar, con su ángel y su lugar, por su centro siempre azul, y su parte blanca espuma. Más palomas, más palomas, junto a ti yo quiero estar, más palomas, más palomas, junto a ti formar mi hogar, Más palomas, re bonita, eres tu reina del mar, si es más palomas, tu vive, vivirá felicidad, si es más palomas, tu vive, cerca del cielo estará. Más palomas, re bonita, eres tu reina del mar, si es más palomas, tu vive, cerca del cielo estará. Más palomas, re bonita, eres tu reina del mar, si es más palomas, tu vive, cerca del cielo estará. Más palomas, re bonita, eres tu reina del mar, si es más palomas, tu vasarse, veo, cerca del cielo estará. Más palomas, re bonita, eres tu reina del mar, si es más palomas, tu eyelashes, sea también laiezas. Porque el día de su santo Quiero la cantita de Chandra Paella Quiero la cantita que me puede ver Quiero la cantita en el vecindario Quiero la cantita de Luz cada año Por eso le canto con toda mi alma Con su pastor Rafael ya mi gran cariño Allí en la noche vino Por las calles de sendario Por su pintura rata fue lloró Y su canción es cantante Cantando Chandra Paella Porque el día de su santo Quiero la cantita de Chandra Paella Quiero la cantita de Luz cada día Quiero la cantita de Luz cada día Quiero la cantita de Luz cada día Por eso le canto con toda mi alma Con su pastor Rafael ya mi gran cariño Quiero la cantita de Luz cada día Quiero la cantita de Luz cada día Quiero la cantita de Luz cada día ¡Gracias! 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 de la nera pancilla, que cuando hay, yo que cuando hay, yo. Tierra canalla, libre pañuelo, y verde en un suelo calada, que era rombra de mar y caluca, caricia en la brisa pejada, sobre tu campo, tu viejo te son, sube nieve y los patujeres, llevan el sueño que vende el peinero, para cumplirlo, sus queridos. La luna cuando regresa, la luna cuando regresa, por el plato de la nera pancilla, para contemplar tu belleza, como una vía enamorada. La luna cuando regresa, la luna cuando regresa, la luna cuando regresa, la luna cuando regresa, para enseñar tu fragante canción, sus tiempos sobre tu mamá. Tienes de sueño, juanicia de amores, que el alma te llevo prendida, las canarias, tierra de cualquier, la bendita, tierra de vida. La luna cuando regresa, la luna cuando regresa, con el plato de la nera pancilla, la luna cuando regresa, la luna cuando regresa, como una vía enamorada. Y a mano en la verde de las uñas parece, que a tuya la noche me me almacené. Mira que bonita, madre y maría, cuando con la fiesta, con la romería, con la romería, con la romería, con la romería, mira que bonita, madre y maría. Mira que bonita, madre y maría, donde la fiesta, con la romería, con la romería, con la romería, con la romería, mira que bonita, madre y maría. Mira que bonita, madre y maría. ¡Hepa! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Vamos! 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 Música Agüito Música 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 ¡Gracias! 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 a todos los mozitos que no van a contar. Pero en esta ciudad fue cierta variada, que vayan sin flores la vieron llevar. Y aunque vengan los cielos, cuando del barrio marchó, aseguran que no vieron en tocar esta canción. ¡Ale, ver a pofesina! ¡Me voy a la plaza nueva! ¡Ale, ver a pofesina! ¡Tengan suerte y a brillarla! ¡Tengan que la semelina! ¡Y dejan a mí cerrarlo! ¡Ale, ver a pofesina! ¡Tengan suerte y a brillarla! ¡Ale, ver a pofesina! ¡Tengan suerte y a brillarla! ¡Ale, ver a pofesina! ¡Ale, ver a pofesina! ¡Tengan suerte y a brillarla! ¡Ale, ver a pofesina! ¡Tengan suerte y a brillarla! ¡Ale, ver a pofesina! ¡Tengan suerte y a brillarla! ¡Tengan suerte y a brillarla! ¡Tengan suerte y a brillarla! ¡Ale, ver a pofesina! ¡Tengan suerte y a brillarla! ¡Ale, ver a pofesina! ¡Tengan suerte y a brillarla! ¡Praya de la melodera! ¡Tengan suerte y a brillarla! 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 Con el cariño de Santa, hay una abuelita blanca. Calla de la pelonera, el barrio de pantaloma, donde la niña bonita se baña junto a la soja. Calla de la pelonera, el barrio de pantaloma, al barrio de pantaloma, orgullo de gran canaria. Calla de la pelonera, el barrio de pantaloma, de la pelonera, el barrio de pantaloma, donde la niña bonita se baña junto a la soja. con tu hija en Marguerra y tu hermosa su playa Playa de la Melonera, el barrio de la Paloma donde la niña bonita se baña junto a las olas donde la niña bonita se baña junto a las olas Playa de la Melonera, el barrio de la Paloma Bueno, vamos a hablar con uno de los componentes del grupo para ver si se porta bien el director con ellos y que me diga la verdad, que me diga la verdad vamos a hablar con Fela mismo aquí tenemos a Fela pues Fela, te voy a preguntar cuánto tiempo lleva aguantando aquí unos cuantos años sí, sí, unos cuantitos yo he perdido ya la cuenta cuánto lleva, hombre, por lo menos por lo menos 10 o 12 sí, para allá, para allá y aguantando yo lo aguanto a él y ya no aguanta a mí es mutuo sí, 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 es mutuo eso es mutuo bueno y y bueno ya ya es más años que lleva o bueno, aparte de aparte de sí él, la compañera y yo llevamos el mismo tiempo me puede decir el nombre de todos los componentes Pepito Moreno Anastasio Moreno Mari Sarmiento y María Jiménez y Fela López muy encantado muy bien pues nada bueno, queremos agradecer del Tafol Cálida José Inés y queremos dar las gracias a Lomas Paloma por dejarnos entrar a su centro de ensayo y nada solamente agradecer a todos a su director Anastasio Moreno y que gracias por por esta invitación y aquí hemos empezado nuestro primer programa de arritmo de ensayo estamos en contacto con otras agrupaciones también y muy agradecido que fuera usted también los primeros en grabarlo y esperemos que nos guste a todos pues nada gracias esperemos que sea el agrado de todos ustedes y de todos los oyentes claro sí, sí, la verdad que que ha salido bonito siempre en ensayo sale bonito ¿no? pues nada gracias a todos por por esta reunión gracias Gracias. Gracias.